Antes de empezar con este video gente Les recuerdo que tengo un sorteo Donde podrán ganar 3 mascaras y un set de lobo Totalmente gratis Para participar en el sorteo solamente debes suscribirte A este canal, activa la campanita Y debes dejar tu buen like en este video Comentar y suscribirte A los canales que te estaré dejando en la descripción Debes hacer lo mismo con lo que te acabo De mencionar, dicho esto gente Nos vemos en un próximo video Adiós Antes de empezar con este video te recomiendo que te descargues Esta aplicación llamada Gocon, para que sirve esta aplicación Con esta aplicación puedes obtener tarjetas de la Google Play Sin ser bañado, igualmente puedes enviar dinero A tu Paypal, pero no ganar dinero con esta aplicación Lo que tienes que hacer es invitar a tus amigos A que se descarguen esta aplicación por aquí Y una vez que ustedes se descarguen esta aplicación amigos Los invito que pongan mi código, ya que cuando ingresen mi código Les darán 200 coins y ya tendrán Más posibilidades de canjear para una tarjeta De la Google Play, aquí está mi código S8THLG, nos invito a que ingrese Mi código gente y para que ustedes puedan obtener Coins, aquí le van a emisión Aquí podrán obtener los coins que son 1000 Aquí puedes invitar a tus amigos que se descarguen Esta aplicación e ingresen tu código Te darán hasta 3000 coins Y si entres a la aplicación te darán 20 coins Pero bueno gente Si este video es Muy apoyado En cuanto a likes, en cuanto a suscripciones Y en cuanto a dejen sus comentarios Gente, les estaré regalando Máscaras a todas esas personas Que estén dejando su épico like gente Y también haré la segunda parte De abriendo estas pinches cajas El set de Samurai tiene que estar en mis manos Si o si, como a del lugar Tiene que salirme Ese set pues Tiene que salirme Si o si, no mames wey Así que yo lo dejo con el video gente Espero que les guste mucho Este video pues si lo edité yo Aunque pues no edito tan bien Pero ya me iré acostumbrando Porque ya les traeré videos así Editados bien chingones Así que gente Yo lo dejo con el video Muchas gracias por dejar su épico like Y nos vemos Recuerden que el sorteo acaba este sábado Ahora si los dejo Adiós Pues bueno gente Pues apertura de pinches cajitas No pues estuvo mal gente Yo intenté aplicar este truco Que entre comillas Truco Que se podía conseguir este set de Samurai Pero no se pudo gente Abrí en total Creo que fueron 10 cajas Abrí 2 fuera de cama Lo que les ha gustado gente No os dejo con la apertura De los pinches cajas Que la verdad Que les voy a decir A ver ustedes Ahí chequen lo que me salió Vayan dejando su épico like gente Si quieren que les traiga otra apertura De cofres Digo de cajas Este fin de semana Que la verdad Si le voy a meter muchos diamantes Más para conseguir este set de Samurai Si o si lo voy a tener en mis manos Y no olviden que tenemos un sorteo Que acabará este sábado Así que gente Ahora si yo lo dejo con el video Adiós A ver Vamos a girar Esta cosa Sé que es una completamente farsa Pero Según me habían dicho por ahí Hay un truco Así que voy a probar este truco Veamos que ojalá no salga Por favor Que ojalá Ojalá no salga Que ojalá no salga Por favor Que ojalá no salga Vamos al primer tiro Vamos a ver que sale Que sea lo que sea Pero Vale Primer tiro No sale nada O sea que no me gusta Que este Ay no lo tenía Ese no lo tenía Vale Giros en amana Les Que otra vez me van a dar Otros 200 Creo que si No sé Vale Vale Esto ya no lo tenía Pero me parece perfectísimo Esto Vale Me dan otros diamantes Aquí Vamos a darle otro giro Tenemos para Creo que Tres giros Dos o cuatro No No se bien Mierda No hay nada Mierda Esto me acaba de salir Ahorita De hecho Vale Vamos a darle otro Veamos que sale Que ojalá no salga Por favor Quiero ser un samurai Por favor Que no salga No loco Really Vamos a darle otra vez No No Sé que no me va a salir Sé que no me va a salir En serio De verdad No me lo estoy creyendo Que no nos va a salir La caja reciclada Esta de los cojones No me lo estoy creyendo Por favor Que no salga Por favor Que no salga Por favor No No es caja doradita Ay esto ya lo tengo Vale Nos llevamos Esto Tenemos voucher Tenemos voucher Vamos a darle A ver que nos sale Por favor Por favor Que no salga Por favor No Caja fea Que caja tan fea Ah eso no lo tenía Eso no lo tenía Pero Está fea la verdad Pero vamos a ver Que no sale Por favor Que no salga Que no salga Que no salga Que no salga No Vale Vale Esto no lo tenía Perfectísimo Y ya no me alcanza Para otro Y ya no me alcanza Para otro Lo No me lo creo No me lo creo No me lo creo No me lo creo Guera Por favor ¡Suscríbete al canal!